Lo negaba hace semanas, lo ha criticado en numerosas ocasiones en los últimos años. La cesión fiscal a Cataluña no era una opción, pero ahora... Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es. Pedro Sánchez defiende el preacuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana y dice que sienta las bases para resolver uno de los principales problemas políticos del país. Lograr abrir un tiempo nuevo en Cataluña, que va a ser positivo para la sociedad catalana y para el conjunto de la sociedad española. Ni una palabra sobre los motivos por los que ha cambiado de opinión, ni tampoco por qué no ha hablado con el resto de autonomías del asunto que ha centrado su comparecencia sobre el balance del curso político. Intervención con preguntas de los medios de comunicación, la mayoría referentes a ese pacto con Esquerra. No es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo. Le pregunto por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña, que creo que es la última línea roja que queda. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, algunas de ellas valorativas. Yo creo que he dado explicaciones políticas suficientes en el Congreso de los Diputados. No tengo mucho más que añadir. Tampoco ha dado explicaciones, aunque se le ha preguntado, sobre las reuniones de su mujer, Begoña Gómez, en Moncloa, por las que ahora debe responder ante la justicia, y sobre la querella que ha presentado el Gobierno contra el juez que instruye el caso, dice esto. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del Gobierno de España. Porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del Gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886. Asuntos que han acaparado la mayor parte de la intervención del presidente, en este balance en el que ha anunciado el acuerdo entre patronal y sindicatos para reformar la jubilación parcial, activa y el retiro en actividades penosas. Anuncio eclipsado por el acuerdo que permite dar a Cataluña la llave de la caja y por el que tal y como ha repetido en numerosas ocasiones... Pues ¿qué quieren que les diga? Yo estoy muy contento, estoy muy feliz. Gracias por ver el video.